¿Qué? ¿Cómo? Tengo una boca en mi nariz. En medio. ¡Peliz Navidad! ¡Peliz Navidad! Voltea para acá, mira, ve a chica, está jugando esta chica. ¡Ya! ¡Las manos, ven, me encanta! ¡No puedo, no puedo! Soy un ángel Eres una niña muy bonita con estrellitas en la cabeza Soy un ángel ¡Hola! ¡Hola, pita! ¡Hola, pita! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, esta mamá está en reposo! ¡Está esperando un conejito! ¡Aquí en su pancita! ¡Qué bonita venadita! ¡Qué bonita venadita! ¡Qué bonito angelito! ¡Angelita! ¡Angelita, perdón! ¡Hola! ¡Aca la mamá venadó! ¡Está con tus chiquillos! ¡Tonto Bargarín! ¡Salud Bargarín! ¡Hola, hola, hola! ¡Tip, pip, 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 pip! ¡Sí, no hayas! ¡Sí, no hayas! ¡Ata! ¡Ata, va! ¡Feliz Navidad! ¡Ata, va! ¿Qué les digo? Me siento un poco bojona Es una angelita Qué bonita angelita Hola, soy la señora ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Yo también No se asusten niños, es un truco Miren, truco Hello there I like them I like it I like it I like it Tengo un amigo que me ama Me ama ¿Qué se llama? No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!